Buenas tardes amigos, es una alegría para mí de nuevo estar aquí en esta escuelita Waldorf de Tenerife en Arafo y agradecido a Conchi y a Xavier del Círculo de Pedagogía Waldorf Valle de Guimar esta posibilidad. Soy médico, formado académicamente y luego ampliando estudios en medicina antroposófica en Alemania y llevo practicando la medicina antroposófica pues alrededor de 30 años y también celebrar el centenario de esta medicina, justamente que se celebra en este 2020, pues es una ocasión también para ponerla en valor justo en estas circunstancias también que hoy día tan penosas que estamos atravesando. Y si me permiten, podría en primer lugar decir que yo cuando estudiante de medicina y luego ya durante mis siete años de práctica de la medicina en un medio rural, estaba en una búsqueda de una medicina que fuera verdaderamente humana, que tuviera en cuenta al ser humano en toda su integridad y tuve la suerte de poder encontrar a la medicina antroposófica y así poder sentirme realizado como médico y en estos años de ejercicio pues justamente sentir más esa realización y por lo cual es un motivo especial para celebrar este centenario. ¿Cómo se puede presentar brevemente a la medicina antroposófica? Pues diríamos una medicina humana, porque tiene en cuenta al ser humano en toda su integridad. Normalmente estamos acostumbrados, si vamos al médico, a que haga una valoración que es siempre valiosa e importante de sus alteraciones a nivel físico, a nivel orgánico, detectadas a través de los diferentes medios diagnósticos y analíticos y ahí se acaba todo y la enfermedad está diagnosticada si hay una alteración y el tratamiento es corregir esa alteración. De ahí que las personas enfermas se sientan reducidas en su situación de padecimiento y de enfermedad solamente a lo que indican esas pruebas y esas analíticas. Con la medicina antroposófica, la medicina antroposófica está basada en la imagen del hombre que nos dio Rudolf Steiner en la antroposofía y esta visión que se ve ampliada en el aspecto físico-corporal a una visión también, digamos, vital, a una dimensión anímica y una dimensión biográfica. Y de esta forma, al hacer un diagnóstico de una enfermedad, tenemos en cuenta todos estos, diríamos, todos estos fenómenos, todas estas manifestaciones y llegamos a la conclusión que detrás de cada enfermedad hay un enfermo, hay una persona, hay una individualidad que le da a esa enfermedad justamente unas características particulares y personales. Y por lo tanto, no solamente hablamos de enfermedades, sino también de enfermos. Pero lo que a mí me ha llamado más la atención y que cada día veo más corroborada con mi posición, que ahora miro retrospectivamente en lo que me llevó a ser médico, es que la medicina antroposófica junto a la enfermedad valoramos la salud. Y tenemos a la salud también como un elemento importante, como fuerzas curativas propias del organismo, activas en cada ser humano, presentes en cada ser humano, y que a través de esta visión podemos diferenciar y apoyar, tanto de una forma preventiva como también en muchas enfermedades que junto a la alteración orgánica correspondiente se necesita también apoyar al organismo y a la persona en otros ámbitos que no sea solamente el físico. Y esto lo hacemos con medicamentos que podemos utilizar, todos los medicamentos que utiliza la medicina oficial, pero ampliados con medicamentos naturales, homeopáticos, terapias artísticas, terapias manuales, es decir, todo un espectro amplio donde el paciente puede recibir terapias que para fortalecerle, pero al mismo tiempo también ser activo de su propio proceso de curación, porque las personas hoy día en un enfoque moderno, que lo podemos encontrar en otras muchas facetas de la vida, quieren saber por qué están enfermos y quieren también estar activos. Es decir, ¿qué puedo yo hacer para recuperarme? Y la medicina anticosófica ofrece dentro de sus terapias, como por ejemplo la pintura, la música, las terapias artísticas, toda una serie de terapias donde el mismo paciente está activo y hay una recuperación de la autoestima, la confianza en sí mismo y del estado de ánimo en definitiva, pero con repercusiones también a nivel funcional y fisiológico. Es decir, poner en valor a la salud. Hoy estamos viviendo una situación difícil de crisis sanitaria, de crisis en todos los sentidos, pero solamente se habla de la gente que produce la enfermedad. En ningún caso se habla de los recursos que tiene cada persona para también, en el caso de las enfermedades infecciosas, defenderse. Cuando estudié esta parte de la medicina de las enfermedades infecciosas, se nos hablaba de dos factores. El factor agente, el virus, la bacteria, y el factor terreno, huésped. Y estos dos elementos son los decisivos a la hora de hacer una prevención de estas enfermedades. Entonces, para tratar el factor huésped, o lo que llamamos también habitualmente las defensas, se necesitan de medicinas que activen en el organismo y que la persona pueda hacerse también responsable y mejorar su salud. Y de esta forma podemos entender muchas situaciones donde hay pacientes, personas que entran en contacto con el virus, pero no cogen la enfermedad. Mientras que otros, que evidentemente por diferentes motivos pueden estar más debilitados, sí cogen la enfermedad. Centrémonos por favor también, no solamente en el aislamiento, sino también en cómo podemos fortalecer el organismo, las defensas, en definitiva, la capacidad de curación presente en todos los seres humanos. Y tengo la plena experiencia y convencimiento que eso lo podemos hacer con la medicina antroposófica. Pero también os podéis preguntar, ¿y qué hace un médico en una escuela? Pues aquí sí tengo que decir que si como médico me siento contento de mi actividad y realizado, esta actividad como médico escolar, es decir, como un médico que visita escuelas que están basadas en esta antropología que nos dio, que nos ofreció Rudolf Steiner, igual que la medicina, como decía antes, digamos que esta actividad de médico escolar realmente me satisface porque colma mis expectativas como médico que centra su actividad en potenciar la salud. Y por eso la medicina escolar, también ligada a la medicina antroposófica como una de sus especialidades y que podemos por muchos motivos comprender su importancia hoy día, pero también que cumple su centenario. Y aquí poner en valor este impulso dado por Rudolf Steiner a una forma de actuar de medicina preventiva a través de la pedagogía, podemos decir hoy día cómo este impulso es vigente y es necesario cada día más. Porque por varios motivos, un motivo es porque realmente la salud de los niños por diferentes influencias hoy día está mermada. Hay muchos problemas de salud de los niños que realmente llaman, nos llaman a actuar sobre esta fase de la vida para mejorar su calidad de vida de cara al futuro de esas personas cuando sean mayores, pero ya también en esta fase de la vida. Pero quizás lo más innovador en este terreno de la higiene pedagógica, de la medicina preventiva, es el trabajo interdisciplinar. ¿En qué sentido el trabajo interdisciplinar? En el sentido como la salud del niño no solamente depende del estilo de vida de la familia, que pueda ser responsabilidad de la familia, no depende solamente de los cuidados pediátricos y médicos que pueden recibir un niño, dos factores importantes, sino también de un tercer factor. Y este tercer factor es, digamos, la pedagogía. Tener en cuenta qué medidas pedagógicas necesitan los niños según su edad y cómo el proceso de aprendizaje puede, bien acompañado, puede ser un factor de salud. Esto que puede ser una idea a lo mejor, diríamos, novedosa, es, por lo tanto, es hoy día también necesario porque, diríamos, con las medidas que hoy, con las que se acompañan hoy a los niños desde un punto de vista tanto familiar como médico, no son justamente suficientes para mejorar esta salud. Se necesita de un tercer pilar y este tercer pilar es, y es fundamental, porque un niño está casi hoy día, desde el principio ya expuesto a un proceso de escolar y a una actividad de escolar, necesitamos de la proceso pedagógico. Y por lo tanto, como médico, destaco mucho esta labor pedagógica y este proceso de aprendizaje como un factor saludogenético, un factor que genera salud en los niños. Y mi apoyo y mi reconocimiento a esta, a la dedicación de los maestros, de las maestras, de las familias, que hacen un esfuerzo porque quieren ofrecer a sus hijos una enseñanza que valore el desarrollo, la dignidad del ser humano, que comente también su creatividad y todo su desarrollo integral, que además que sepan y que se hagan conscientes y pongan atención que su trabajo tiene un efecto también sobre la salud del niño. Y como decía esto, hoy es muy importante porque los niños están muy necesitados y como médico creo que tenemos que favorecer, no solamente desde la parte médica, sino desde la parte también de la enseñanza, para poder intervenir, poder intervenir y ayudar en esta situación y sobre todo hoy día, con esta pandemia, es muy común oír a expertos como los niños, por diferentes influencias y situaciones conocidas por todos, ha sido uno de los más perjudicados en todos los sentidos y sobre todo también en su salud. Por lo tanto, el que exista una medicina escolar no está bajo el paradigma de la pediatría ni del concepto del actuar médico convencional, sino que está en esta interacción del desarrollo integral y saludable del niño con un proceso de aprendizaje. Y ahí es donde el médico escolar da un apoyo al maestro, a las familias y al niño y no a través de medicamentos ni de otras actividades que cuando son necesarias, por supuesto hay que darlas, sino poner en valor el proceso de aprendizaje como un factor de salud. Esto, ¿cómo os podría transmitir una situación así más concreta que valorase esta idea, este objetivo que os acabo de decir? Pues, en primer lugar, una pedagogía, sobre todo en el primer septenio, que tiene en cuenta el desarrollo físico del niño, el desarrollo a través de la motricidad, a través de una alimentación. Y vemos cómo los niños necesitan adquirir una fortaleza física porque eso les va a dar una estabilidad, una estabilidad que es necesaria como en cualquier ámbito de la vida para poder luego manifestar y expresarse en otros ámbitos. Y por eso, si cualquiera que quiera visitar un colegio basado en esta visión del niño, en esta visión de Steiner, que no es aplicable en la pedagogía, observar cómo los niños juegan mucho, realmente pasan mucho tiempo al aire libre, cómo tienen un espacio protegido, pero al mismo tiempo libre, donde pueden ejercitar su motricidad, y cómo son niños felices, contentos de que puedan, justamente a través de su propia actividad, fortalecerse a nivel físico e ir ganando estabilidad. Cuando tengo la ocasión de visitar colegios Valdor en todo el país, bueno, en todo el país, no quiero ser modesto, en algunas escuelas de diferentes lugares de la geografía española, siempre observo cómo los niños, de año en año, van ganando en esta fortaleza, en esta estabilidad física, justamente a través de una actividad pedagógica, como la que acabo de mencionar, que les favorece. Después, también, un niño necesita desarrollarse vitalmente, está sujeto a un tiempo donde se desarrolla en peso, en estatura, en procesos de crecimiento, o sea, vamos a un niño saludable, cuando tiene buen color de cara, no tiene ojeras, no está pálido, tiene vitalidad en sí, tiene unas ganas de hacer cosas, de moverse, porque tiene una vitalidad, y esto es un aspecto, hoy día, que nos llama la atención, como hay muchos niños que a media mañana ya están cansados, se apoyan en las mesas, no tienen vitalidad para poder seguir un curso diario normal de aprendizaje, y cómo es una situación muy importante a la hora del proceso pedagógico en sí. Y esto, cómo se puede cuidar, esto desde la pedagogía, desde realmente el transporir pedagógico, para cuidar este ámbito, pues es importante en este caso tener en cuenta los ritmos, y las actividades del currículum están siempre diseñadas de una forma rítmica, teniendo en cuenta el ritmo del día, el ritmo de la semana, el ritmo del mes y el ritmo del año, el ritmo del año a través de diferentes fiestas, diferentes actividades ligadas al transcurrir del año, el ritmo del año, el ritmo del mes, por ejemplo, a través de lo que son las materias que se enseñan, que tengan un periodo de un mes, porque así como pueden el niño asimilarlas, poder incorporarlas, el ritmo de la semana, en su transcurrir séptuple, colorido, policromático, diferente, en diferentes actividades que se pueden hacer, y por supuesto el ritmo del día. Y es una alegría poder observar cómo este desarrollo en el tiempo del proceso de aprendizaje le da a los niños una estructura, que igual que necesitamos una estructura física, espacial, para poder desplegar una actividad, también necesitamos una estructura rítmica, temporal, donde el niño en su desenvolvimiento se siente seguro, y esa seguridad le va permitiendo que fuerzas que necesita para ese proceso de vitalidad, y de crecimiento y de desarrollo, estén justamente activas en ese ámbito, y no en estar pendiente de cambios y de actividades que no tienen ningún sentido en este aspecto temporal y rítmico. Son niños realmente alegres, saludables, es una alegría verlos por la mañana cuando llegan al colegio con sus carteras, corriendo, quieren llegar enseguida a ser los primeros, en llegar a su clase, donde les espera su profesor para darles el saludo, la bienvenida, y con esto observamos ya un tercer aspecto de la pedagogía, que es el cuidado, el cuidado de lo anímico, el cuidado de la afectividad, el cuidado de esta relación entre el maestro como autoridad cariñosa y el alumno. Y hoy día, justamente, cuántos, cómo los objetivos pedagógicos están centrados en un nivel de conocimientos, en una manera competitiva, en desarrollar aspectos más en relación con el uso de las tecnologías, etc., y se queda descuidado este aspecto del cuidado anímico, del estado emocional. Y es importante incluir que una pedagogía vaya desarrollando también un sentimiento de coherencia con la vida, un sentimiento de preparación también, vamos a decir, psicológica, anímica, para afrontar la vida, y para eso el niño también necesita un modelo y un aprendizaje que esté también basado en el cuidado de una afectividad, que sea en el marco pedagógico, de respeto, pero por supuesto que el niño sienta que su autoestima, que la confianza en sí mismo, cuando los niños pintan, cuando los niños, por ejemplo, hacen una actividad artística, cuando lo muestran, cuando escriben, y escriben bonito, realmente el niño y el maestro se lo reconoce, el niño se le nota que se expanden en su estado anímico como reflejo de su trabajo y el reconocimiento. En este sentido, qué importante, sobre todo en el segundo septenio, es decir, en primaria, qué importante es el arte. A través del arte, el niño hace algo y en ese esfuerzo que hace por hacerlo bien, porque tiene a su maestro al que emula, y el maestro tiene que ser en ese sentido un artista, muchas veces cuando visito clases en este periodo, digo, ¿dónde estoy? ¿En un colegio o en un museo? Porque están todas las obras de arte de los niños colgadas en la pared y la pizarra que pinta el maestro es en sí ya como un cuadro de un valor artístico, y ese elemento del arte es lo que nos hace resonar, vibrar, y esa actividad que hace el niño, ese esfuerzo, es lo que hace que su circulación, su respiración se active y al mismo tiempo su estado emocional se vea en ese sentido reforzada. Y a muchos maestros que son buenos maestros en este sentido, al final de la visita les hago este reconocimiento como médico, digo, una clase magistral en lo que es como un trabajo pedagógico tiene un efecto fisiológico. Se ve a los niños que se enrojecen sus mejillas, se les calientan las manos, señal de que se ha activado su circulación, su calor, han entrado en calor gracias a su propia actividad, pero con la ayuda del maestro a través del arte. El saludo, por ejemplo, que importante es el saludo que cada día se hace en cada grupo, en el periodo de infantil, cuando hacen todos un corro, la maestra saluda a cada niño, cada niño tiene su momento a través de su nombre, cuando un niño no viene, se le menciona, es decir, el cuidado de este aspecto de la festividad, como cuando es bonito, cuando se celebra un cumpleaños, en ese momento el niño se pone en el centro, el niño que celebra el cumpleaños, y otros muchos momentos en el que hacer pedagógico que destacan esta autoestima, este estado emocional reforzado, y por lo tanto un desarrollo también de la personalidad y de la parte afectiva. Y por último, diríamos, no quiero tampoco cansarlos, porque sé que, cansarles o cansaros, porque sé que siempre me gusta mucho más la presencialidad, me gusta mucho más la interacción activa, el poder hablar, el poder comentarlo, el comentar por supuesto muchas otras situaciones que vivo, ahora en este periodo, justamente, he visitado muchos lugares, muchas escuelas, y el esfuerzo que hago, pues se ve de sobras compensado, con la alegría de los niños, el bienestar que tienen los niños cuando están justamente entendidos y acompañados, creo que de esta forma integral, y luego hay un elemento, por ejemplo, muy importante, que es que cada niño es un ser único, es una personalidad, es una persona, y cómo eso se puede también fomentar en el trabajo pedagógico, no intentando amaestrar o adiestrar a los niños bajo patrones así psicológicos o personales, sino que las potencialidades que cada niño tiene que puedan ser desarrolladas desde él mismo y a través de su propia actividad, y cómo eso se puede desarrollar, por ejemplo, en infantil, en momentos de concentración, momentos de expansión, en el que hacer diario pedagógico, y el niño va, cada niño va, por ejemplo, en la fase de juego libre, va jugando de una manera creativa, en libertad, interactuando socialmente, generando vínculos también sociales con las diferentes edades, de los grupos, etcétera, y así el niño va desarrollando su creatividad, su responsabilidad, y en definitiva también su libertad, cualidades que son exclusivas del ser humano y que tenemos que, en los primeros momentos, intentar favorecer su desarrollo. Se trata de que a través de la pedagogía tengamos generaciones futuras que puedan pensar de una forma libre, que puedan sentirse socialmente activos, que puedan ser también solidarios, que puedan ser generosos, que puedan desarrollar, en definitiva, cualidades propias del ser humano, pero desde la individualidad y en libertad. Por eso es un método o es una forma de educar que tiene en cuenta este ámbito, por eso también cada niño tiene su poema, a partir de cierta edad tiene como su señal de identidad, como una imagen que le puede a él también permitir desarrollar el ideal presente en cada ser humano, y a través también de la fantasía, de las historias, muchos elementos pedagógicos que van a alimentar el desarrollo de estas potencialidades individuales y que cada niño va a asimilar y va a desarrollar acorde con su propia individualidad. Bueno, así muy brevemente, es una presentación de este aspecto que como médico escolar destaco, del quehacer pedagógico y cómo se puede apoyar a los niños en su proceso de desarrollo y de aprendizaje para fomentar también la salud. Por eso, de nuevo, mi reconocimiento y mi agradecimiento a que aquí en Arafo pueda existir esta escuelita y que desde aquí se pueda contribuir al desarrollo saludable y mucho más en estos momentos en que vivimos, de los niños y de las generaciones futuras. Muchas gracias.